¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. En esta oportunidad una conversación muy importante sobre temas vitales para preservar la vida de nuestros pueblos en este caso. Hoy estaremos conversando sobre la realización del primer simulacro regional anti-tsunami. Y pues para ello me encuentro acompañado con las personas que estarán ahí trabajando directamente dentro de este proceso que pretende prevenir y alertar a nuestros países y a nuestro pueblo ante cualquier emergencia. Está con nosotros el compañero Guillermo González, doctor Guillermo González, quien es ministro, director del Sistema Nacional de Prevención Ante Desastres. Y junto a él se encuentra también el doctor Wilfred Strauch, asesor científico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales e INETER. A ambos, bienvenido. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, ambos los dos. Pues bueno, doctor, un poquito comprender lo que significa la percepción, ¿no? Y la vitalidad que tiene este proceso de unificar esfuerzos en la región desde la prevención ante desastres. En este caso, claro, enfocado en el tsunami. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hablar de estos temas tan importantes para nuestra población. En efecto, nuestro gobierno ha venido liderando una serie de iniciativas en el sentido de fortalecer los esfuerzos regionales en el campo de la atención, de la prevención, mitigación de desastres. Hemos venido trabajando muy de cerca con los otros gobiernos de Centroamérica en una instancia que se conoce como CEPREDENAC, en la cual hemos venido unificando una serie de políticas, programas, planes, enfoques que nos permitan no solamente trabajar de manera muy eficaz a nivel de cada país, sino de manera cajenta. Esto ha permitido avanzar, digamos, en esquemas, como por ejemplo, lo que se conoce como la ayuda mutua. Tenemos protocolos a nivel centroamericano para trabajar sobre estos temas. Hemos venido uniformando criterios sobre cómo utilizar de manera uniforme información, por ejemplo, la información meteorológica, la información que tiene que ver con aspectos geológicos, como los terremotos, los sismos, etc. Y hay un campo muy importante que hemos venido trabajando también a partir de lo que ha sufrido, por decirlo así, nuestro país, con un tema que son los tsunamis. En Nicaragua, tsunami, es hablar de una desgracia que ocurrió en el año 1992 para tenerlo lo más próximo en nuestra historia y que representó un fenómeno sísmico que golpeó a muchas comunidades del Pacífico, que dejó un saldo de casi unos 200 muertos y un impacto económico a las comunidades que hasta hoy, inclusive desde el punto de vista del recuerdo en muchas de las familias que lo vivieron, está presente. En ese sentido, Nicaragua ha venido desarrollando distintas iniciativas en el tema del manejo de los tsunamis. Una de ellas es el desarrollo de un sistema de alerta temprana, que es lo que hemos venido poniendo en práctica en los ejercicios nacionales en los últimos años. Se ha venido fortaleciendo en el INITER las capacidades técnicas para contar con una red de vigilancia sismológica muy importante que probablemente es la que tiene mayor vitalidad en Centroamérica. Al mismo tiempo se han venido formando recursos humanos. en varios países se han hecho alianzas con distintos centros de investigación y centros que tienen que ver con la vigilancia de tsunamis. ¿Es a nivel mundial? A nivel mundial, inclusive. Y esto ha venido permitiendo que en el INITER se acumule una capacidad que en este momento ya no solamente es para el país, sino también para la región. Eso permitió inclusive un acuerdo centroamericano de designar a Nicaragua para el desarrollo de un centro regional de vigilancia, de atención al tema de los tsunamis que se llama CATAC y que está ubicado en el INITER, frente al cual uno de los científicos más importantes que trabaja en nuestro país, el doctor Wilfer Strauss, que me gustaría que quizá explique cómo es que el CATAC se ha venido desarrollando, cuál es su fortaleza en este momento y cómo esto se va a expresar este lunes en un primer ejercicio regional. Bueno, no me resta más que el doctor, pues adelante ahí. Si usted nos puede explicar precisamente bajo esa intervención que hizo el doctor Guillermo lo que significa el CATAC. Bueno, el CATAC significa Centro de Asesoramiento de Tsunami para América Central, CATAC. Significa que nosotros en INITER establecimos en los últimos tres años un complejo científico que es capaz de procesar cualquier sismo en Centroamérica en menos de tres minutos y después calcular la posibilidad del tsunami. Entonces, antes, nosotros, cuando ocurrió un terremoto grande, no pudimos hacer nada más que decir, bueno, hubo un terremoto grande en frente a la costa del Pacífico Nicaragua, con magnitud 7.3 o algo, posiblemente va a haber un tsunami. No pudimos decir exactamente el tamaño del tsunami, la hora en que iba a llegar a la costa, qué altura de olas. Esto no fue posible hasta ahora. Entonces, en los últimos años establecimos esta capacidad, nuestra gente, nuestro grupo, en INITER, en cooperación con el Japón. Entonces, tuvimos la ayuda de la agencia de cooperación del Japón con científicos japoneses que nos ayudaron a entender cómo funciona esto. También tuvimos apoyo de otros países, estamos cooperando con Suiza. Suiza nos ayuda en el software para producir muy rápido los terremotos. Y también tuvimos ayuda de la UNESCO. La UNESCO, el Comité Intergovernmental de Oceanografía de la UNESCO, es el órgano internacional que maneja el sistema global de alerta de tsunami. Entonces, cualquier centro de alerta de tsunami tiene que ser miembro de esta organización grande, porque el tsunami no afecta solamente a un país, sino a varios países a la vez, frecuentemente. Entonces, nosotros tuvimos que trabajar con todas estas organizaciones y realmente al final lo logramos. Y vamos a comenzar con nuestro trabajo ordinario a partir de ahora, agosto de este año. Y el primer evento que organizamos es este simulacro para América Central. Entonces, recuerdan, aquí en Nicaragua hacemos simulacros frecuentemente. Cada año hay varios simulacros, bueno, de terremotos, volcanes, tsunamis, otros fenómenos. En otros países también hay simulacros, pero ahora hacemos uno en conjunto. A nivel global hay tsunamis organizados por los centros grandes de alerta de tsunami. Ustedes saben, en Hawái hay un centro, hay otro en otras regiones. Pero nosotros no tuvimos esta capacidad hasta ahora. Entonces, ahora sí tenemos las computadoras, los programas de cálculo. También nuestro personal está capacitado para preparar un simulacro, elaborar los manuales que tuvimos que enviar a los países para que se preparen. Y el lunes vamos a ver cómo funciona. Entonces, el lunes a las 10 de la mañana vamos a comenzar a enviar mensajes. El primero va solamente a decir, ok, ahora comienza el simulacro. Ahora ocurre el telemoto, simulando, ¿no? Entonces, el telemoto, la idea es que sea un telemoto, pero muy grande, que nunca hemos registrado en los últimos años de la existencia de las redes sísmicas en la región. Pero sabemos por investigaciones científicas que sí es posible. Un telemoto que comienza a romper la corteza del terrestre en Guatemala y la ruptura se propaga hasta Costa Rica. Todo el proceso de ruptura dilata más de tres minutos. Durante estos tres minutos, la tierra en Centroamérica va a sacudirse, pero fuertemente. Fuertemente van a caer edificios, van a morir personas por el telemoto. En las ciudades, especialmente en aquellos edificios, digamos, no muy buena construcción. De adobo, por ejemplo. Hay millones de casas de adobos en Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Algunos o muchos, posiblemente, se van a caer personas, pero esto pasa en minutos del terremoto. Después, se forma la ola, esto se ve en esta película, y se mueve hacia la costa. En algunas partes, en Guatemala, El Salvador llega ya después de 20 minutos. A Nicaragua llega después de como 30 minutos, 35 minutos a las costas del Pacífico. A la derecha, en esta película, vemos el supuesto registro en la estación mariográfica de Corinto, del puerto Corinto. Y vamos a ver, va a registrar una ola de más de 10 metros de altura. Y así va a ser en toda la costa de Guatemala hasta Nicaragua, hasta la península Nicoya de Costa Rica. Entonces, toda la costa va a sentir el impacto de un gigantesco tsunami. Claro, eso no es verdad, es un simulacro. Pero puede ser posible, no es muy probable. Tal vez una vez en 3.000 años pasa algo como eso, pero podría ser mañana. Y por eso queremos probar qué va a pasar, también para estudiar nosotros, imaginarnos qué podríamos hacer en esta situación, qué pueden hacer los países donde todavía no funciona tal vez el sistema de comunicación, de trabajo con la población. Y en gran medida, nosotros, Nicaragua, somos el ejemplo para los demás países. Aquí ya tenemos un sistema nacional de alerta del tsunami desde el año 1996, cuatro años después del tsunami de 92. A un nivel científico-técnico muy bajo para este tiempo, no tuvimos muchos recursos, pero ya funcionando. Nos esforzamos. Y eso fue posible porque la población lo exigía, ellos lo querían. Claro. Doctores, tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero al volver quisiera que habláramos un poquito de lo que significa. Usted, doctor Wilford, plantea muy bien a acertado y a Nicaragua perfilándose en la región centroamericana, pero también destacada en la región latinoamericana a partir de este tipo de trabajo que realiza, o que lidera el gobierno de reconciliación y unidad nacional, tomando en la justa medida, lo que significan los desastres, los fenómenos naturales y lo que pueden ocasionar en nuestro país. Sin duda alguna, un ejemplo para la región. Tenemos que hacer una pausa, pero después quisiera que nos hablen de cómo se va a hacer el trabajo de articulación con los demás países centroamericanos, porque si a lo interno implica una complejidad, que vaya, se ha venido haciendo ya menos traumática después de tanto ejercicio en el territorio nacional, cómo va a funcionar ese nivel operativo en la región. Y conocer un poquito los procesos de interacción con otros países y con otros centros que también trabajan ante la alerta de tsunamis en el mundo. Nosotros hoy en su programa desde el Parlamento conversamos y conocemos lo que va a ser el primer simulacro regional de Surami. Tenemos que hacer una pausa, pero ya volvemos. Gracias por ver el video. 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 El video. Como científicos. Nosotros trabajamos primero intercambiamos nuestros datos. Nosotros trabajamos no solamente con datos de Nicaragua, sino de toda la zona de América. Entonces las estaciones sísmica. de los países nos envían directamente nos envían directamente nos envían directamente en tiempo real los datos aquí al INITER. Y en segundos. Y en segundos nosotros procesamos. de las reuniones de reuniones. equipos científicos. equipos científicos. en los diferentes países. y a nivel centroamericanos. 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 Enviamos esta información primero a nivel centroamericanos. Después hacemos análisis del terremoto. y sobre todo. Como funcionó la ruptura en la tierra. en. como se propagó. y que energía liberó. Y después. podemos calcular. como causó la ola. Y como se propaga la ola en el océano. y como impacta en las costas. a que hora llega primero. la primera ola. y. que tan alta. es la ola al inicio. y después durante todo el impacto del tsunami. El impacto va a dilatar horas y horas en caso de un terremoto tan grande. Entonces el océano se va a mover por un día. Al inicio las primeras olas, digamos, van a tener alturas de como 10, 15, en algunos puntos 20 metros o más de 20 metros. Bueno, nos podemos imaginar qué significa esto. Esto significa que se tiene que evacuar la costa y llevar a la gente a puntos bastante altos. Algunas ciudades van a tener grandes problemas, aquí en Nicaragua es Corinto. En este caso, hay otras ciudades en América Central que tienen situaciones similares. Son muy bajos y es muy difícil llegar a un punto alto en la cercanía. Bueno, entonces, este manual lo mandamos a París, a la UNESCO. Ok. Entonces ellos lo publicaron hace como un mes y ellos lo enviaron a los países de Centroamérica, a las instituciones científicas y de protección civil. Entonces ya tenían y tienen la información. Y los últimos días nosotros nos comunicamos directamente por teléfono y correo electrónico con las instituciones y preguntamos si lo recibieron, si tienen preguntas, los comunicamos para que ellos realmente entiendan bien todo. Bueno, el lunes vamos a tener el simulacro que dilata solamente una hora. No vamos a simular 24 horas demasiado. Y después vamos a tener un proceso de analizar qué funcionó, qué no funcionó, se entendió realmente todo y se entendió también la ciencia que hay detrás de esto. Los científicos en los países lo tienen que explicar a las instituciones de protección civil, al público y tal vez cometimos errores, tal vez hay problemas en los procedimientos de actuación en estos casos. Entonces todo eso vamos a analizar después del simulacro. Y en septiembre vamos a tener una reunión en Costa Rica, San José Regional, y vamos a discutirlo otra vez y preparar un informe. Doctor Guillermo, dentro de este aprendizaje y a partir de esta interacción con los demás países de la región, bueno, que tanta sensibilidad e indiscutible, sin duda alguna, el liderazgo de Nicaragua dentro de este trabajo, lo vemos desde el compromiso de las autoridades, el gobierno, el comandante Daniel, la compañera Rosario, pero entendernos dentro de esa perspectiva global, es decir, no estamos aislados. Claro. Quizás si me permite, antes de llegar a ese punto, quisiera ver cómo en Nicaragua vamos a participar en este ejercicio. Claro, claro que sí. Primero, dejarle claro a nuestra población que el ejercicio es eminentemente de gabinete. Esto significa que no va a haber movilización de la población, eso es bien importante. ¿Por qué es un ejercicio de gabinete? Por lo que está explicando Gifred. Bueno, esta va a ser la primera prueba a todo ese desarrollo técnico-científico que el CATAC ha venido trabajando en estos últimos tres años. Él hizo mucho énfasis en varios aspectos, un manual, sistemas de comunicación, interpretación de los fenómenos, habló de un terremoto de una magnitud probablemente muy poco conocida para nuestra sociedad. En fin, una serie de elementos técnicos que son bien importantes. Los países, los centros, digamos, como el SINAPREP, digamos, los centros de operaciones nacionales van a participar en este ejercicio. Desde el CATAC van a enviar esas informaciones que él estaba explicando y va a haber algunas reacciones de parte, digamos, de los países a la luz de ese procedimiento que el CATAC va a implementar el día 19. En el caso nuestro, que tenemos un sistema un tanto diferente al resto de Centroamérica, en el sentido que nuestro sistema llega hasta la comunidad, llega, digamos, a todos los municipios. Nosotros vamos a incorporar no solamente el ámbito nacional, sino que vamos a incorporar la participación especialmente de todos los técnicos a nivel de los municipios de la región del Pacífico en este ejercicio de gabinete. ¿Por qué nos interesa que participen todos estos compañeros y compañeras en el ejercicio? En primer lugar, para que se familiaricen con toda esa información. Algo que quizás Wilfred no explicó, ¿verdad?, para que haya una comprensión de nuestro pueblo, es que por primera vez, digamos, vamos a pasar en este ejercicio de que solo el nivel nacional interprete este tipo de información para ahora comenzarla a compartir también a nivel de municipios. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque Wilfred habló claramente, el ejercicio se va a hacer en la hipótesis de un terremoto enorme, que al mismo tiempo que va a provocar un tsunami, también está afectando a todos los municipios del Pacífico de varios países. Mencionó la fragilidad que tenemos por los tipos de construcción. Entonces, a nosotros como país nos interesa, uno, de que nuestros técnicos a nivel municipal comiencen ya a familiarizarse con este tipo de información. Porque hay municipios que van a estar absolutamente de cara al fenómeno tsunami, pero también hay municipios que van a estar de cara a los efectos del terremoto. Y al mismo tiempo preparándose para que muchas de esas poblaciones que van a venir evacuadas de la zona del tsunami puedan, digamos, tener un mínimo de condiciones para mientras pasan esas 24 horas que él mencionaba de los efectos del tsunami. Quiero insistir que cuando se da un terremoto de esa magnitud, y Wilfred hasta lo ejemplificó con movimiento, el océano no hace una sola entrada, sino que queda balanceándose por muchas horas. Y esto significa, entonces, que van a haber olas tras olas que van a estar afectando y esto va a significar una evacuación prácticamente de las 89 comunidades que están expuestas a este tipo de fenómenos y probablemente otras comunidades por la magnitud de olas de casi 20 metros. Que probablemente van a sobrepasar aquellos lugares que nosotros tenemos identificados como inundables, pero en lo que ha sido histórico, ¿verdad? Pero no frente a olas de ese tipo. Y pongo esto en relevancia por la misma experiencia japonesa. En el 2011, que hubo el terremoto más reciente en Japón con un tsunami de esa magnitud, ellos estaban preparados para olas de 10, 15 metros, pero ahí tuvieron olas hasta de 30 metros, que desbordó las capacidades, las construcciones de defensa que ellos tenían. Ese fenómeno japonés, nosotros tenemos que observarlo, tenemos que verlo, tenemos que aprender, ¿verdad? Y estar preparados frente a esa situación. Entonces, en el caso nuestro, nuestra participación en el ejercicio va a trascender a la instancia nacional. Vamos a incorporar en todos los departamentos del país a los técnicos de gestión de riesgos para que acompañen el ejercicio. Que se familiaricen con todo ese tipo de información, porque al final, en un fenómeno de esa magnitud, debemos actuar en distintas direcciones, pero con un mismo objetivo, ¿verdad? Con un mismo objetivo. Eso, era importante explicártelo para tu pregunta o tu comentario. Exacto. La trascendencia que le ha dado nuestro gobierno a este tipo de inversión, por eso señalábamos que al final el CATAC también es parte de un esfuerzo que el país ha tenido, ¿verdad? Y muy importante, ¿verdad? En los últimos años. Y que permite, no solamente un desarrollo científico, sino también organizativo, sino también movilizativo, que es muy importante. Y eso ha sido precisamente por la voluntad política de nuestro gobierno de ir haciendo que nuestro sistema cada vez esté mejor preparado, que nuestra población comprenda mejor este tipo de fenómeno, que sepa cómo reaccionar, que lo haga de la mejor manera, para lograr ese objetivo que es preservar la vida de las personas. Y que sin duda alguna también ha implicado una inversión importante, en cuanto a recursos financieros se refiere, también captación de apoyo, ¿no?, de otros países hermanos, más o menos de cuánto estábamos hablando para entender con nuestra población lo que significan los avances que se han obtenido a partir del CATAC. Doctor Wilfred, ¿lo que significa en capacitación y si pudiésemos, si manejásemos algún número de inversión sobre el CATAC? Sí, bueno, los costos en los últimos tres años del proyecto para preparar el CATAC, se dividen en el financiamiento por el Japón, que eran como dos millones de dólares, y la contraparte de Nicaragua. Estos son, por ejemplo, preparación de las condiciones para el centro, reparaciones, aumento de las capacidades, instalación de internet y otras cosas, también el personal de nosotros. Además tuvimos, tenemos otro proyecto que nos, directamente para el CATAC, pero nosotros aprovechamos de ayuda de Suiza para acelerar el procesamiento de terremotos. Entonces, eso también, no puedo decir ahora exactamente cuánto dinero sería. Entonces, podemos decir más de dos millones de dólares. La parte del Japón se divide en donación de equipos, estaciones sísmicas para Nicaragua, equipos de cómputo en la central de monitoreo y la alerta, programas de cómputo, un sistema que se llama SISCOM, que compramos en Alemania, es el sistema más moderno para el procesamiento de información sismológica. Solamente este software, este programa, tuvo un valor de como 180 mil dólares. Entonces, es un programa realmente muy potente, que estamos usando. Además, mucha capacitación, logramos capacitar en total como seis personas para tener la maestría, que trabajan ahora en el centro. Antes del momento ya tuvimos otras personas que hicieron su maestría antes de comenzar el proyecto. En total tenemos como siete personas con maestría. Capacitación en el Japón, cursos más cortos, de una semana, varias semanas, para problemas específicos. También visitas al centro de alerta de tsunami en el Japón para ver cómo trabajan ellos. Ellos son para nosotros como un modelo. No podemos copiar exactamente la forma como trabajan. Claro, claro. Pero es como un modelo. Y ellos tienen mucha experiencia. Y de esto aprendimos también. En cuestiones prácticas, cómo trabajan en caso de un terremoto grande, un tsunami, qué es importante, qué no es tan importante. Tiene que ser tan exacto y puede ser exacta la evaluación de la altura de las horas. No se puede. Entonces, no se meten en exactamente calcular la amplitud. No funciona. Aproximadamente decir es un tsunami pequeño, un tsunami grande o muy grande. Eso es importante que sepa. Protección civil. Y la población. Bueno, y también la capacitación en el trabajo. Entonces, nosotros ahora procesamos datos de unas 500 estaciones sísmicas de Centroamérica. Siendo Nicaragua, 500 de toda América Central. Y además, estaciones a nivel de toda la Tierra, estaciones internacionales para también poder detectar terremotos grandes en toda la Océana Pacífica. Muchos programas trabajan automáticamente. Recibimos la información, se procesa una y otra vez para este problema, para al final detectar los sismos. y cuando se trata de un sismo un poco más grande, magnitud 6, 6.5, ya dar una información a los países, es más grande ya hacer cálculo para tsunami, enviar la información a los países y hacer simulaciones numéricas de los posibles tsunamis. Y repetir esto una y otra vez en caso del evento. Doctores, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que nos dieran un mensaje a nuestras audiencias a partir de este ejercicio, que en principio es el primero en la región, pero también porque Nicaragua obtiene avances bastante importantes, ¿no? Doctor Guillermo, en este sentido y en este ámbito, quisiera que nos dieran un mensaje a nuestra audiencia a modo de conclusión. Tenemos que hacer una pausa breve, pero ya volvemos. En el próximo capítulo del programa Nicaragua Linda y Segura estaremos hablando sobre el trabajo de educación vial que desarrolla la Policía Nacional para preservar la vida y la integridad de los nicaragüenses en calles y carreteras. Además, conoceremos detalles de la articulación que existe con el Ministerio de Educación y la misma población para lograr ser el único país de Iberoamérica que cuenta con un plan de seguridad escolar. Igualmente, estaremos profundizando sobre la estrategia de salvar vidas con nuestros invitados y reportajes especiales en su programa Nicaragua Linda y Segura todos los sábados a las 10 de la mañana por el Canal Parlamentario. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos sociales. Artículo 79 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Se establece el derecho de adopción en interés exclusivo del desarrollo integral del menor. La ley regulará esta materia. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por continuar en sintonía del Canal Parlamentario y continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento doctor compañero Guillermo González de mi parte pues no me resta más que darle el espacio para que transmita un mensaje a nuestro pueblo a nuestra audiencia a partir del Canal Parlamentario respecto a este primer simulacro regional de tsunami. Sí, quizás el mensaje más importante y que nuestra población debe asumir es que nos seguimos preparando seguimos avanzando en la preparación este lunes de lo que se trata es entonces también preparar a todo nuestro tendido institucional para que comprenda todos estos aspectos técnicos que tienen que ver ya con un mejor dimensionamiento de lo que es un fenómeno de esta naturaleza pero al mismo tiempo también que estén claros que al final un tsunami hay que verlo independientemente de su magnitud esto hay que ligarlo con todo el esfuerzo que hemos hecho de preparación de la comunidad de organización de la comunidad los planes de evacuación entonces de lo que se trata es hacer que estos sistemas de alerta temprana irlos afinando cada vez más en esta ocasión en este ejercicio de gabinete vamos a hacer más énfasis en el componente técnico de lo que es un sistema de alerta temprana este componente probablemente en los próximos ejercicios lo vamos a incorporar a nivel nacional para que a su vez vayamos como en el ajedrez articulando las distintas piezas para obtener los mejores resultados la población tiene que sentir confianza nuestro gobierno sigue trabajando en fortalecer todos nuestros mecanismos de comunicación de preparación de desarrollo tecnológico de identificación de los fenómenos ¿para qué? para poder responder de la mejor manera y garantizar de que la vida de las personas se preserve Ok, muchísimas gracias doctor Wilfred si usted quiere compartir algo más que se nos haya por la brevedad de la conversación escapado pues adelante tiene el espacio para hacerlo Sí, bueno primero quisiera mencionar que hay una página web donde pueden ver más detalles científicos y técnicas sobre el centro de alerta o asesoramiento de tsunami para América Central en Ineter y también sobre el simulacro esta página es katak.ineter.gob.ni entonces una página del Ineter bueno y en el futuro esta página vamos a ampliar y allá también se van a presentar los resultados actualizados de alerta de tsunami por otro lado quisiera mencionar que nosotros estamos tratando de trabajar y mejorar nuestro sistema todavía más para informar realmente lo más rápido posible sobre el telemoto sobre el tsunami para evitar bueno sabemos en caso de grandes telemotos se interrumpe la comunicación frecuentemente también el internet se puede caer entonces queremos enviar la información antes de que pase esto ya en Nicaragua tenemos establecido un sistema que permite que Sinapet y Defensa Civil puedan ver en pantallas exactamente que está pasando en nuestro centro de datos entonces cuando nosotros detectamos el sismo ellos ya lo ven en la pantalla en tiempo real en el momento cuando nosotros ya tenemos el primer resultado ya aparece en la pantalla entonces no hay tiempo de transmisión no no elaboramos mensajes todo es automático solamente la persona supervisa el trabajo de la computadora corrige un poco y el mensaje se va los primeros mensajes van automáticamente significa en caso de un terremoto muy grande la persona inclusive puede ya no ser capaz de trabajar es posible aún así el sistema manda algo tal vez no es tan exacto pero es una primera información que sirve para entender la situación nosotros seguimos trabajando en esto y tenemos previsto en los próximos meses establecer y probar la alerta temprana de la sacudida del terremoto entonces antes de que llegue la sacudida aquí a este estudio ustedes ya podrían tener una información y pueden tomar medidas no sé aquí es difícil pero se pueden meter debajo de la mesa y tienen tal vez 10 15 segundos para hacerlo entonces nosotros ya en nuestro centro ya funciona ya funciona por más de dos años estamos probando entonces nosotros queremos entregar esta información primero ChinaPred Defensasville gobierno ejército policía las instituciones del estado y después también a toda la población eso es nuestro programa para los próximos años entonces vamos a mejorar mucho todavía tenemos un plan bastante intenso que queremos cumplir en los próximos años para que la tecnología que hoy ya existe beneficie a las personas aquí en el país ok a ambos muchísimas gracias sin duda alguna mucho trabajo doctor González para garantizar la tranquilidad la seguridad y la felicidad de las familias nicaragüenses de parte de todo el sistema que trabaja en forma articulada ambos muchísimas gracias por su espacio y por venir a compartir de primera mano toda esta información importantísima con nuestra audiencia sobre el trabajo que se realiza desde el gobierno de reconciliación unidad nacional para garantizar eso la seguridad la felicidad de las familias nicaragüenses a nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el parlamento le agradecemos que nos haya acompañado le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario el canal de la asamblea nacional estuvo con ustedes en el mar si les esperamos en una nueva edición de la asamblea ¡Gracias! ¡Gracias!